y y qué pasa si está sola por culpa de calma con calma y si nadie quiere ser tu amigo, que eres una niña idiota, la que le gustan los ositos de peluche ya sé que es solo un osito de peluche pero que estaba agachada, estaba agachada colega es la única cosa buena que quede en mi tengo que utilizar la bomba de humo qué pena, uy qué rebelente me va a salir Fuescar y qué pasa si estás sola por culpa de Lottie y si nadie quiere ser tu amiga porque eres una niña idiota, la que le gustan los ositos de peluche ya sé que es solo un osito de peluche pero lo he tenido tanto tiempo es la única cosa buena que quede en mi vida ahora, 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 ahora a todo esto por donde es cayó otro, cayó otro, cayó otro ah, tengo que pasar por ahí ahora sí que tengo que utilizar la bomba de humo sí o sí disculpe, caballero no es la carta de Lottie, por favor está muy oscuro ¿y qué? no vas a rendirte porque está oscuro ¿sabes, Natal? lo que necesitas son amigos tengo uno el señor Fiseth me dio a Lottie cuando me rescató en Terragrilla pero ya no está y pronto Lottie tampoco estará soy todo lo que te queda no los he visto ¿verdad? oh estaba soñando ahí está la carta mira otra carta de Lottie continúa yes muy buena con la oscita la isla alguien experimentó con ellos sí creo que lo recuerdo esto es demasiado deberías rendirte no ni hablar hay por los dos lados por donde tengo que ah vale, vale, vale vale, vale, vale ahora tengo que cruzar el pueblecito ¿no? básicamente el invisible no me jodas que tengo que esquivar un invisible tío ¿por qué? ¿hay algo ahí? ah claro no puedes verlo necesitas mis ojos pensaba que estaba de espaldas pensaba que estaba de espaldas ahora, 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 ahora ahora, 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 ahora ahora, 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 ahora Hostia, que tengo que coger una caja o algo ¿Verdad que sí? Espera, te voy a revisarlo con la otra Natalia Correcto Claro, pero es que ahora está el bicharraco ese Ah, no alcanza a darla Anda, 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 anda Eh, ¿cómo? ¿Que no es por aquí? Ah, sí, sí, que es por aquí, vale, vale Con el susto, nada Estoy bien, no voy a parar hasta encontrar a Loti Hay muchos monstruos por aquí Prueba a esconderte en la hierba Vale Que me empuja afuera Que me empuja afuera ¿Hola? ¿Hola? Vale, vale, vale Aprovecha el bug Aprovecha el bug Vale A ver, que necesito la otra Natalia Para que no vea nada ¿Por qué no me dejas buscar a mí un rato? Date el control No quiero tu ayuda Puedo encontrarla sola Vale A ver, esto es difícil, eh Porque tengo que encontrar el... ¡No! 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 ¡Caso lo tenías! ¡Taba ya en la puerta! ¿Qué me estás contando? No tengo ninguna dana de humo O sea que... Estoy jodida un poco ¿Por qué me dejas buscar a mí un rato? Date el control No quiero dudas A la otra de la casa había una dana de humo O sea, una bomba de humo A ver A ver... No... ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Maravilloso Bueno, apoteósico ¡Vámonos! Vale Hostia, creo que aquí hay unos cuantos O sea, había de los invisibles Si mira, hay un invisible Ahí hay uno normal O normal El invisible da vueltas Por la caja roja Por el matorral ¿Por dónde da vueltas? Por la caja roja Por el matorral Por el matorral Vale Vale, pues entonces voy a... Buah, espérate Es que esto es complicado De cojones Hay que aguantarlo Hay que aguantarlo No me fío No me fío No me fío A ver Uf, pues menos mal que no he salido Menos mal que no he salido Vale Ah, tendrá que girar, ¿no? Sí Ahora gira A ver Gira, gira, gira Ya no hay donde buscar Pobre Lottie Nunca la encontrarás Nadie te ha preguntado No voy a perderle Igual que a papá y mamá Es tan importante para ti Te has vuelto loca, Natalia No estoy loca No quiero acabar sola otra vez No quiero estar triste Puedo llevarme tu tristeza Ahí está la carta Si me dejas entrar Solo confía en mí No te conozco No eres como yo Solo quiero a Lottie ¿Por qué no me lo pones fácil? Lottie Aguanta Lottie Natalia Creo que ya no puedo seguir Encontrarás mis restos En la playa Más adelante Voy a buscarte, Lottie Gracias a ti F penas Marche Recube Codgres Pasó Una Quedas Men Quedas altie Lottie Estas Quedas Ex Quedas Con und ¡Loti! ¡Rayos y centellas! ¡Maldita guarra! ¡Se suponía que yo ganaría este juego! Pero aún hay tiempo de meterme bajo tu piel Y la próxima vez no me verás venir El barco de barrio ¿Un barco? Ya voy, pequeña Aguanta, por favor ¡Gracias!